¡Suscríbete! Que se ve en secreto con un hombre ¿Con cuál hombre? Yo nunca le he visto con ninguno Claro Porque tienes la cabeza no sé en dónde Y no sabes ni dónde estás parado Y poco te importa lo que haga o deje de hacer Pero el caso es que nuestra Pequeña y querida hermanita Livia Ya tiene un amante ¿Lo oyes? No puedes ver que esté hablando con los hijos de los vecinos Porque enseguida comienzas a levantarle cuentos Franco, no es ningún cuento Ah, no Ni se trata de los vecinos Ni del muchacho que trae la leche Ni del zapatero que cada vez que la ve pasar Le dice cantidad de barbaridades Te digo que se trata de un desconocido Con el que se anda enredando desde hace tiempo Sí, sí, eso no es cierto, Oscar Ahorita debe estar con él No sé en dónde, pero seguro está con él Se está descarriando, hombre La muy sinvergüenza está haciendo lo que le viene en gana Esto debe estar pasando desde hace tiempo Pero la muy descarada sacó sus mañas Para que no nos diéramos cuenta Pero claro Como entre el cielo y la tierra no existe nada oculto Hoy mismo se le acabó la vagabundería a esa Livia No puede ser verdad lo que aseguras Pues ya párale, Oscar Si no vaya a ser que le inventes una calumnia a nuestra propia hermana ¿Pero cómo voy a inventar algo tan grave, ah? Es que... ¿Es que no piensan creerme, carajo? Puro estar metido en la bendita panadería todo el día, ah Y el otro por trasnocharse en el bar Ese tras la vaga esa que le chupó el cerebro No va más allá de sus narices Pero yo no, eh Yo no me dejo meter los dedos a la boca Y tengo la obligación de denunciar las andanzas de nuestra hermana Ya, deja de hablar mal de Livia ¿Qué hacemos entonces? Cierra el pico Nos cruzamos de brazos Y permitimos que nuestra única hermana Se convierta en una cualquiera ¡Cállate! Juan, suéltalo ya Juan, hey, hey No estás hablando de cualquier mujer Estás hablando de nuestra hermana ¡Suéltame! Y a ella la respetas La respetas por encima de todas las cosas Venga, repite lo que dijiste Que te voy a quemar la lengua en el hombro Para que apengas a dejarla quieta Pues aunque me mates, Juan Yo no le secundo, bajabonderías a nadie Por muy hermoso día que sea ¡Es tú, Saracuante! ¡Ay, Juan! ¿No quieres creerme? ¡Pues tengo pruebas! ¿Cómo la ves? ¡Pues tengo pruebas en esas! ¡Sus heridas constantes, eh! Con cualquier pretexto sale el mercado de la esquina Mira nomás que salió hace dos horas Y nada que regresa Venía a comprar muchas cosas, Oscar Pero hace para comunicarse con ese hombre ¡Consta! Si me consta, a mí no me consta Me consta a los dueños del mercado Que de tanto prestarle el teléfono No pararon la oreja y se dieron cuenta de su romance ¿Cómo la ves? Suéltame ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, que no solamente tú estás salvando mal de ella Yo mismo averiguo esto Yo mismo averiguo esto Ya, Franco, ya Estoy curándote los rasguños de la vieja Hortensia Pero ya, que me está riendo como un diablo Ya A ver, ¿y tú por qué demonios tenías que armar este lío? Tenía que llenarle la cabeza a Juan con los chismes de los vecinos ¿No sabes lo volado que es tu hermanito o qué? No le tapo las faltas a Livia Eso lo harás tú Como estás enamorado de una desvergonzada Pretendes que Livia siga por el mismo camino, ¿verdad? Sí Sí Bueno, pero ya dejan de discutir O los callo a mi manera ¿Qué les pasa, eh? ¿Eh? Ya tengo suficiente con lo que está pasando para aguantármelos Juan, ¿qué haces, hombre? ¿Qué? No, 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 nada más Miren esto Miren esto No lo puedo creer Ahora me vas a decir la verdad Livia, ¿quién te dio este dinero? ¿Quién te lo dio y a cuenta de qué? Tranquilo, Juan, déjale explicarse Yo no tengo nada que explicarle Livia, ya toda la gente del barrio lo está comentando Mejor que no ocultes nada porque sería peor, ¿entiendes? Yo no sé de qué me están hablando Del hombre con el que te ves a escondidas Contéstanos Es cierto que tienes un amante Livia, entre nosotros no puede haber secretos No nos ocultes nada, por favor Bueno, sí Sí Me veo con un hombre a escondidas ¿Y qué? Ay, yo no, Juan Tranquilo, Juan, por ti Juan, tranquilo, tranquilo Les digo que es un hombre muy importante Muy distinguido De muy buena posición Yo a él lo conocí accidentalmente Y la verdad yo les juro que nunca pensé Que estaba haciendo algo malo ¿Y por qué no nos contaste nada, Livia? Pues Porque me enamoré de él Y él se enamoró de mí Y como yo sé que a ustedes no les gusta que se me hace ¿Se ha acostado con él? Con estas palabras No con gestos Y me miras a los ojos ¿Ya se ha acostado con él? Sí No confieses, por favor Y esa que pide hacer lo que le venga en gana está muy equivocada Pero muy equivocada, Livia Como hermano mayor tengo derecho a reprenderte Nosotros también somos sus hermanos y no vamos a permitir que la mates a golpes Así no se remedia nada, Juan Nos respeta, ¿sí? ¿Y acaso ella no se ha respetado? ¿Eh? Cuéntenme ¿Nos ha respetado? Cuéntenme Tanto como tenemos cuidado, mira como nos pagas Gran sinvergüenza Apenas nos descuidamos y te enreas con el primer desgraciado que se te atraviesa por delante Juan, yo te juro Te lo juro por Dios que es un hombre bueno Dime de quién se trata antes de que pierda la poca paciencia que me queda, Livia ¿De quién se trata? ¿Para qué? ¿Para que lo busques y lo mates por haberse fijado en mi Juan? ¡Pues no! ¡Nunca te lo diré! ¡Nunca lo sabrás! Livia, ¿me quieres? Mucho Mucho Igual que a Óscar y a Juan A los tres los adoro Aunque... Aunque no me puedan comprender, los quiero mucho Ey Mira, Livia, si nos dices la verdad Trataremos de comprenderte, ¿sí? Debemos conocer a tu enamorado y hablar con él, entiéndelo Si él es un hombre correcto y te quiere sinceramente, no hay de qué temer Nos lo vas a presentar, Livia ¿Ellos son tus hermanos, Livia? Sí Sí, la verdad, ellos se enteraron de todo y querían hablar contigo De manera que este es el hombre Qué vergüenza, Livia Ni siquiera se trata de un tipo joven, señor De un viejo que puede ser tu papá Un viejo miserable Vamos por partes, soy Soy un hombre mayor, pero muy decente Si fuera un viejo miserable, su hermana no habría fijado sus ojos en mí Mi gallito, señor ¿Para se ladra un bufón o qué? Juan, por favor, tú me prometiste que no le dejas a tu carro Juan, lo guardamos, Fede, suéltalo Juan, Juan Yo también quería conocerlos Pensaba pedirle a Livia que me los presentara Lástima que las circunstancias no sean las mejores Pues no las serán para usted que por lo visto hace todo escondidas Aprovechándose de muchachitas ingenuas como mi hermana No, no soy un oportunista Ni me aprovecho de nadie La amo sinceramente Y estoy dispuesto a responder por mis actos A ver, ¿y cómo piensa responder mi don? Estoy resuelto a unirme a ella Y no por obligación Sino porque la amo sinceramente ¿Se casará con ella? Mi vida Mi futuro Lo que tengo y lo que soy le pertenecen a Livia Estoy resuelto a reparar el daño Juan, Juan, ¿qué dijimos? ¿A qué onda que le pare parar? Juan, ya ¿Dese a usted de ti? ¿Por qué no le va a quedar un hueso sano después de la paliza que le di? ¿A qué le dijo? Juan, 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 tranquilo, ¿qué queda? Juan, Juan, aquí, ven No creo en nada de lo que dice No confío No confío en alimañas como esta No creo en nada de lo que dice